¡Hola! Queremos presentarte WIT, un programa internacional de ayudas predoctorales dirigido a investigadoras e investigadores de cualquier parte del mundo. Buscamos el talento de 16 personas que tengan un proyecto de tesis doctoral innovador y quieran hacerlo realidad en Navarra, en el marco de un atractivo sistema regional de I+, D+, I. Cofinanciado a través del programa Cofound, está enmarcado dentro de las acciones Magui-Sklodovska-Kugui del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Gracias a WIT y durante tres años podrás realizar tu investigación en una de estas áreas incluidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra. Salud, automoción mecatrónica y fabricación avanzada y energía, con la inteligencia artificial como cuarta área transversal. Podrás desarrollar un proyecto innovador y libremente seleccionado por ti en uno de los excelentes grupos de investigación de las dos universidades navarras, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, ambas con amplia experiencia en internacionalización y en la generación de redes que mezclan la atracción de talento, la investigación y la innovación. Además, la colaboración en este programa de universidades internacionales, centros de investigación y tecnológicos e industrias, todas ellas con amplia experiencia en las áreas de WIT, te garantizan un atractivo ecosistema intersectorial. WIT te ofrece la oportunidad de seguir formándote en un entorno inmejorable como es Navarra, referente en el ámbito de la educación superior y líder nacional en atracción y retención de talento. ¡Ha llegado la hora de demostrar tu talento! ¡Te animas! WIT, Welcoming International Talent. WIT.Navarra.es